Mi nombre es Emiliano Nava, yo trabajo para Paul Fuss Market. Y ahora estoy usando los zapatos mozos, estoy muy contento, muy feliz con estos porque ordené primero de otra marca y tenía yo problemas con mis dedos, me apretaba mucho y con estos es muy confortable. ¿Del primer momento? Bueno, desde el primer momento que los sé, estoy contento con ellos. Qué bueno. Gracias. Gracias.